Rrrrra Chiguerre Es que parcero Ven a hierro todo bien ustedes La buena con toda Que me hizo todo bien Te engañamos a casa pa pegarlo Pilla, pilla, pilla Pero quien te ha un curito Yo me reggo Tengo fresa y banano Ay esta es per banano Vamos a pegarlo Se estiva la energía Venga entonces ¿Qué? Préndalo, préndalo, préndalo A la de tu candela Toda Ya La alergia pa la gente Te cae ese caleto Es tu Lleva galla haciendo música si se les encontró Ya La alergia pa la gente Te cae ese caleto Es tu En la calle haciendo música si se les encontró La energía se encontró En este track se reunió Siéntelo, siéntelo, cada vez que lo hago yo Es solo la buena Esa es mi locura Es lo que te suena de una forma pura No existen razones pa parar el sabor No creo en las leyes, lo hago de corazón Pienso en la gente y en mi satisfacción Vida solo es una y esta es con amor Ya saben que aquí llegó la energía Sáqueme un cuero y traiga varias días Que se relaje el parche que aquí los cerdos no miran Así que el que tenga el chute que lo saque enseguida que lo sirva Así te lo cuento, música y pavimento Scratches llega el DJ y hasta el parche completo Nenas pasan caminando lento mientras yo lo voy prendiendo Así yo te lo digo con música toma esto Tengo ganas, sensación de sentir la vibración Ganas en mi corazón, energías troto yo El poder de atracción invade imaginación No es un cuento de ficción, solo es relajación 5 MCs y el estilo seguro de lo mejor Es poder transmitir Energía fácil para poder vivir Así yo lo absorbí Por mis venas pasó y al estéreo sonó Cuando sales y caminas andas Miras las esquinas la energía al fruto de vida Que se vive todo el día Explosivas dinamitas cuando el corazón palpita La energía es infinita como las letras Escritas rayos solares y grifas Quien te encuentras en tu cinta Prendele a esta pista otra pola a la lista Y empecemos a vivirla la vida Hay que sentirla siempre por la buena vida Pasa amor y mucha grifa Ya, energía para gente de KSK de todo Jesús, en la calle haciendo música si se les encontró Ya, energía para gente de KSK de todo Jesús, en la calle haciendo música si se les encontró Palpita ya el corazón por las venas camino Energía la pasión de coger el micrófono Soek Rima se enfrentó como aquella explosión Que el viva dejó en el planeta entero Transmitiendo lo que siento desde mi conocimiento Naciendo, creciendo, ya viene ardiendo De Keopsol en la tarima ya llegó Explotó, quien entró, caletó Ritmo natural, natural Introducción, creación de hacer algo mejor Con estilo impongo mi happy energy Con estilo crecí, por eso estoy aquí Con tres me conocí y con él producí Pistas descarga total para poder entrar En sus cabezas con la melo dejar Un mensaje de energía total Que te pone a volar Déjate llevar, déjate llevar Piensa lo que quieras sin pensar en nada más Sigue caminando que muy pronto lo encontrarás Piensa que la vida es fácil y fácil la verás Mientras solo veas lo que quieres lo sabrás Todo para mí es un soy Deja que la alegría te endroque Siente como el sonido te absorbe Solo sonríe, fue un humor de amor Es dedicación, piensa en lo que te pasó Energízate de mente, cuerpo, alma y razón Todo fluye con sabor, mi energía al micrófono Siéntelo, siéntelo, el aire y el sonido Los artistas son 5M's y los protagonistas Divinas, que en la calle prenden grifas Cisas, los primeros en las listas Quien dijo que Maya Citar terminaría esta pista Ya, energía pa' la gente te cae ese caletón Eres tú, en la calle haciendo música si se desencontró Ya, energía pa' la gente te cae ese caletón Eres tú, en la calle haciendo música si se desencontró Estás seguido en la barrieta, titanés,